ah y qué tal ya hablan aquí en el programa del canal que me está haciendo un nuevo video y bueno esto es aquí para presentar el capítulo 1 de prosland y bueno estamos aquí ya están las casas de los integrantes ya lo están haciendo y bueno hoy quiero aquí está mi amigo andy que está grabando saluditos para band y grab su bueno este por acá están en las casas super west en una casa y pues bueno hoy lo que lo quería mostrar es que quería ir a minar vale ahorita vamos a ir a minar chavales bueno de mientras un corte y empezamos a minar vale y empezando la minita vale hemos encontrado una mina creo que ya está usada y bueno este encontramos carboncito por aquí que nos viene de perlas para las antorchitas vale y bueno he cogido un poquito de madera fuera de cámaras para venirme a minar ajá quiero encontrar un poquito de hierro y pues tal vez no les aseguro trolear este puede ser un trolleo a una cueva submarina vamos a ver pueda trolear no se los aseguro ya vale porque es muy muy imposible vale pero ya este vídeo lo estoy grabando el jueves el jueves que lo subiré el lunes sí y bueno pues bueno ya estamos a ver si encontramos algo algo guapo que digamos pero si escucho mucho el mando pero bueno un poquito más para bajito a ver que encontramos vale hoy quiero encontrar otro ya un poquito más de guerrito voy a subirle voy a subirle el brillo para que veáis más y más aparte una antorcha se ve más clarito vale y bueno pues ya estamos mirando por aquí mira aunque me siento muy enano pero ya veis así somos cracks vale pues ya estamos mirando a ver a ver tenemos que buscar un poquito más quiero hierro chavales que de hierro el carbón pues sobra sobra el carbón vale pues bueno este vamos a picar ahora un poquito más para bajito para ver uy 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 por acá hay hierro cracks por acá hay hierro cracks vamos a picar un poquito más para bajito a ver si no nos salimos y morimos pero bueno tenemos el equipo inventor y eso significa ostras llegamos a la pedro es en serio vamos a creciéndose un poquito de 24 vale uuuh a ver a ver le damos vueltica por acá vamos a seguir recto quiero encontrar un poquito de a ver la piedra madre hoy así no me mola no me mola por aquí debe haber lava por aquí debe haber lava y donde hay lava hay de mantitos y donde hay de mantitos hay fortuna vale hierro para ser el troll este digo está reston para ser el troleo vale y bueno pues contaros que te también este tenéis la los que han entrado a prosland en la descripción y pues si no suben cada dos dos vídeos a la semana pues estaremos sacándolos y sortiendo cinco entradas o si cinco entradas para que puedas entrar y bueno antes de que se acabe en la serie pues todavía no se acaba va empezando deciros que van a poder los youtubers que están aquí meter a un suscriptor a prosland y bueno al 3.0 pues ya está ya estamos haciendo todo por si se por si acaba esta falta un mes para que se acaba este y bueno pues se ve se ve guay la serie pues espero que los que hayan entrado pues felicidades y me cayó acá y bueno vamos a vamos a seguirle diamantito oh my god diamantito cracks diamantito diamantito papu esto ni vegeta te lo crees jove tío eh no traigo rayo x vamos a quitar todo esto y no me mola nada porque debe de haber lava chavales debe haber lava diamantito si señor venga vale 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 vamos a hacer esto uy qué es esto es hierro esto a ver a ver en primer lugar por qué tanta grama aquí joe tío hay mucha grama luego crees tiene una pala palita y nos hacemos un mes de cinco meses pero que me sobra la mesa chavales ponemos antorcha para que vea diamantito cracks Hacemos una palita a ver tenemos tenemos un poquito de de eso y hacemos una pala vale pues pues cogimos la pala la ponemos acá y bueno vamos ahora sí a quitar todo esto que estorba muchísimo diamantito cracks es que encontramos diamantito así somos y bueno pues ya ya decía yo que en esta en esta mina de banco otro diamantito y bueno pues cogemos un poquito más de hierro y ahora sí picamos el diamantito vale un diamantito dos diamantitos tres diamantitos seguimos por si encontramos más diamantitos cuando llegamos de minutos seis minutos pues bueno hasta aquí dejamos el episodio ya vale que espero que os haya gustado el vídeo y pues no olviden si quieren la segunda partida pues una meta de 45 likes que no os cuesta nada ya estamos superando nuestras metas y bueno yo les pues dicho esto hasta la próxima espero que espero que una meta de 45 likes y pues bueno hasta la próxima chavales espero que os haya gustado el vídeo compartir con vuestros amigos